¡Me encargo! ¿Sigue ahí? ¡Pues claro, joder! ¡Tienen los cazas! ¡Mudiré la cola! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Tenemos a uno detrás! ¡Miren! ¡Miren! ¡Nos disparan! ¡Les hemos tocado! ¡Qué maravilla de vuelo! ¡Será una gran historia que contar! ¡Más problemas! ¡Cuidado, bombarderos! ¡Los bombarderos son el objetivo! ¡Céntrese en ellos! ¡Les hemos tocado! ¡Un caza! ¡Justo detrás! ¡Joder! ¡atos! ¡Voy a la niña yuuu! ¡Voy a la niña de mi! ¡Voy a la niña de un bombardeo! ¡Maldito alemán! ¡Maldito alemán! ¡Un disparo fantástico! ¡Queda un bombardero! ¡Acérquese! ¡Maldito alemán! ¡Vaya! ¡Tenemos problemas! ¡Oh, no! ¡Que no se le ocurra una de sus ideas! ¿Dijo que quería una medalla o no? ¡A este paso la aeronave llegará a Londres! ¡Uno de muchos blancos! ¡Espere! ¡Esto va a arder como una bengala! ¡No! ¡Cfin un de los blancos! ¡No! ¡Vayaaster! ¡No! ¡No! ¡Nos están dando! Mantenga la velocidad y gire bruscamente para que los cañones antiaéreos no nos sigan. ¡Acabamos! ¡Demasiado cerca! ¡Demasiado cerca! ¡Cañones antiaéreos! ¡Agárrate! ¡A dónde lo siento? ¡Vamos, alemanito! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Nos disparan desde todos los lanzos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vámonos! ¡Ya lo veo! ¡Está allí! ¡Ese es! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Busque una forma de subir! ¡Voy a por el cañón antiaéreo! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No! ¡Entraforo! ¡No! ¡Mierda de las pilares! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cabeza cuadrada! ¡Aquí tiene lo suyo! ¡Me llamo Brian Blackpool! ¡Soy piloto! ¡Me gusta apostar! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Usted también, cabrón! ¡Aquí tiene lo suyo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estamos en paz! ¡Manténgalo ocupado! ¡Dispare a la aeronave! ¡Wow! ¡Pero qué maldices! ¡Wilson! ¡Debemos irnos! ¡No! 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 Y, eso es mi historia. Un hombre egoísta que arriesgó su vida para salvarla de otro. Y al hacerlo, se salvó a sí mismo. En la guerra, sin embargo, todo se confunde y seguramente oigan otras versiones. El malvado piloto que robó un avión y mató a su compañero. Para después mentir, engañar y asesinar mientras atravesaba medio frente occidental. Y todo para huir de un consejo de guerra en el caos de un ataque aéreo. Pero no hagan caso a nada de eso. Yo les he contado la verdad. Yo jamás me inventaría una historia como esa. ¿Verdad?